Hacemos esta muestra de cine europeo con un intento de llevar al público de no solamente Buenos Aires, porque también se lleva a otras ciudades, una muestra del cine de autor menos comercial quizás de la producción cinematográfica europea. Es notorio que la Unión Europea viene atravesando un periodo difícil y para salir de ese periodo difícil no solamente son necesarias soluciones económicas, políticas, sino también reforzar el sentido de la identidad europea y creemos que si hay un vehículo muy eficaz en estos tiempos para expresar por un lado, pero también para promover esa identidad, es precisamente el cine europeo. Es la novena edición y nosotros desde el principio hemos colaborado con la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea y al principio ha empezado acá en la alianza de la avenida de Córdoba en Buenos Aires y poco a poco con el apoyo de todos los países europeos y sobre todo de la delegación de la Unión Europea hemos dado la oportunidad al interior, en provincias, de presentar también esta muestra. Es una oportunidad rara para el público argentino y también porteño en este caso, de ver películas que nunca se ven de países como de Rumania, Croacia, Serbia, que son países que tienen por desgracia una producción buena de película, pero que casi nunca se presentan en el circuito comercial. Estamos en la difusión de la cultura francesa como las mismas embajadas francesas en el mundo, pero estamos más cerca de lo local, es decir, de la gente del país. Y por ejemplo en la Argentina hay 66 alianzas francesas, hay algunas muy pequeñas y algunas importantes como en Buenos Aires.